Leche Languages presents Aprende los secretos de la pronunciación inglés con Profesor Logan Lección 7 Continuance y Stops Hola, estoy aquí para presentar el séptimo video de nuestro curso de 10 videos que concentra sobre la pronunciación del inglés. Este curso será disponible por completo en YouTube y complementa nuestro curso que está teniendo mucho éxito en este momento en línea. El curso Aprenda a Hablar y Pensar en Inglés. Bueno, estos videos aquí que concentran sobre la pronunciación del inglés son muy importantes porque todos sabemos que la pronunciación en inglés a veces causa un poco de confusión y esto porque, a diferencia del español, el inglés no se escribe como se pronuncia. Pero, aún así, puedes aprender a pronunciar la mayor parte de las palabras en inglés con algunas reglas simples. Este video aquí va a concentrar lo que en inglés se llama Continuance y Stops que es una parte importante de la pronunciación del inglés. Si no entiende todas las palabras que vamos a usar en este video, no se preocupe porque aquí no estamos concentrando en el vocabulario. En vez estamos concentrando en la pronunciación. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. Con algunos sonidos, el aire fluye sin restricción. Estos sonidos se llaman Continuance. Obviamente porque el sonido continúa. Otros sonidos vienen parados abruptamente. Estos se llaman de Stops. En esta lección, vamos a examinar algunos sonidos que pueden causar confusión. Empezamos con S y T. Nota como el aire no para mientras que pronuncias la palabra PAS. PAS. Nota que la lengua viene arqueada para dejar el S continuar pasar. Repita de nuevo. PAS. Ahora, nota la diferencia mientras que pronuncias la palabra PAT. PAT. Nota que la lengua toca el paladar parrando el sonido T. Repita de nuevo. PAT. La mayor parte de los sustantivos exigen un S al final para convertirlos al plural. Entonces, palabras como CAT, que normalmente terminan con un STOP, cuando convertidos al plural, usan un sonido Continuent al final. Nota la diferencia al pronunciar CAT y CATS. CAT. CAT. CATS. Esta combinación puede causar confusión y puede ser difícil aprender pronunciar, pero una vez aprendido, es fácil. Al final del T, pausa por un fracción de un segundo y recomienza con S. El sonido producido es parecido a la Z de PIZZA. Ahora, prueba a escuchar y repetir los siguientes ejemplos. Pas. Pat. Bus. But. Race. Right. Face. Feet. cat cats boat boats right rights light lights ahora vamos a practicar brevemente la combinación del s y t al revés escucha y repite fist vast wrist first list ahora vamos a practicar pronunciar el r y d noto como la lengua viene arqueada y el r no para mientras que pronuncia la palabra car repite de nuevo car ahora nota la diferencia mientras que pronuncias cad nota que en una manera muy parecida con el sonido t la lengua toca el paladar parrán del sonido d repite de nuevo cad a seguir vamos a practicar con otras palabras a seguir vamos a practicar con otras palabras hard fade fade ahora vamos a practicar brevemente combinar los sonidos r y d escucha y repite hard hard card card third third rider rider harder elder elder ahora vamos a practicar pronunciar el l call estos sonidos se forman tocando la lengua al paladar sin parar el sonido pronuncia la palabra call call en la próxima página vamos comparar este sonido con algunos stops listen and repeat listen and repeat call call cod cod mail mail maid ball bad bad fail fade fall fight fought Ahora vamos a practicar brevamente combinar los sonidos L con T y D. Escucha y repite. Cold. Field. Middle. Poodle. Malt. Spilt. Little. Bottle. Esto concluye con nuestra lección sobre los continuance y stops. Esperamos que haya gustado de la lección y que te haya ayudado. El próximo video examinará las diferencias pronunciaciones de la letra T. Espacito D. Espacito D. Espacito D. Espacito D. Gracias.